Y ni tenemos una alerta más porque a continuación lo que les vamos a mostrar es realmente sorprendente. Miren ustedes, el Movadef está convocando para que todos celebren con ellos la fiesta de fin de año. Miren, este es su boletín informativo, su publicidad, su convocatoria en la que dicen recibamos cantando y bailando el 2015, miércoles 31 de diciembre y arriba, mirenlo en rojo, organiza Movadef. Lo que aseguran es cotillón, música del momento, la cerveza, vino y gaseosa heladita. Además ponen, miren ustedes, gran cena, lechón, papas y ensalada. Brindis también va a haber, indican, y la hora de la convocatoria es para las 8 de la noche. Señalan ahí con color amarillo, fosforescente, hasta las últimas consecuencias. La entrada, ¿cuánto cuesta? 5 soles es lo que colocan ahí e indican que no falten. Es esta convocatoria, miren, que ha sorprendido a todos y que está haciendo nada menos que el Movadef. Este movimiento que se ha dicho que es prácticamente la organización del grupo político que representaría a Sendero Luminoso, según han dicho varios políticos. O sea, ahí estamos viendo entonces este boletín, esta publicidad que vienen repartiendo y que también ha sido publicado en las redes sociales, en la que invitan entonces a las personas a recibir con ellos la fiesta de fin de año del 2015. La última información entonces que tenemos a raíz de esta publicidad que está circulando en las redes sociales. Por supuesto, vamos a ver si los dirigentes del Movadef confirman que son ellos los organizadores.